Luego que la Secretaría de Educación Pública diera a conocer el calendario escolar oficial para el ciclo lectivo 2020-2021, el cual se llevará a cabo vía remota hasta que el semáforo epidemiológico tenga el color verde y el cual constará de 190 días efectivos de estudio. Esteban Moctezuma Barragán, titular de la SEP, reiteró que el inicio de clases es el lunes 24 de agosto y concluirá el 9 de julio del 2021. Y aunque en Aguascalientes este calendario sufre algunas modificaciones por la realización de la Feria Nacional de San Marcos, es prácticamente el mismo del resto del país. Por ello, aquí le presentamos algunas fechas que usted debe de considerar previo al arranque del ciclo escolar. Días de azueto. Estos corresponden a las fechas oficiales establecidas en la Constitución Política y serán seis durante el año escolar. 16 de septiembre, Día de la Independencia. 2 de noviembre, Día de Muertos. 16 de noviembre, Aniversario de la Revolución. Es el día 20, pero se recorre al 16. 1 de febrero, Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. 15 de marzo, Natalicio de Benito Juárez. Y 5 de mayo, La Batalla de Puebla. En cuanto a las vacaciones, estas corresponden al receso de invierno, que serán del 19 de diciembre al 11 de enero de 2021. Semana Santa y Pascua, las cuales solo aplican en el resto del país y que serán del 29 de marzo al 12 de abril, mientras que nuestro estado se recorren por la Feria de San Marcos y las tradicionales de fin de curso del 10 de julio al 29 de agosto de 2021. En cuanto a las sesiones de Consejo Técnico, se realizarán el 4 de octubre, 11 de diciembre, 7 y 8 de enero, 19 de febrero, 12 de abril, 21 de mayo y 25 de junio. Asimismo, el 13 de noviembre, 12 de marzo y 28 de junio de 2021, los estudiantes no tendrán clases para que los docentes tengan esas fechas como descarga administrativa, previo a la entrega de calificaciones. Les recordamos que este calendario aplicará para escuelas públicas y privadas y constará de 190 días efectivos de estudio y trabajo, y que en unos días más el Instituto de Educación del Estado estará presentando el que corresponde a nuestra entidad. Con imágenes y edición de Óscar Luévano para Informativo, Luis Antonio Salazar.